Amor de corazón Cuando el canto está sonando, cuando resuelve el colchón Seguro estará peleando la paloma y el pichón Cuando el canto está sonando, cuando resuelve el colchón Seguro estará peleando la paloma y el pichón Una china sentadita arriba de su balcón Desplomando su paloma, cariñando su pichón Una china sentadita arriba de su balcón Desplomando su paloma, cariñando su pichón Me dice que eres paloma y que sabes en tu bar Te voy a dar dos huevitos que lo has de reventar Me dice que eres paloma y que sabes en tu bar Te voy a dar dos huevitos que lo has de reventar Tomate a mí bailando, tomate y gustando Con mi lindo guaynito Amor de corazón Adango Córdoba La promotora más joven del Perú Siempre adelante Música Mi abocito me decía Ya no me desesperado Ya no me desesperado Porque me dedican tus barbas Y así calma mi dolor Las piernas de una enfermera Y así calma mi dolor Para curar mis heridas Y así calma mi dolor Palomita, palomita Paloma del palomar A otros no estás paloma A otros no estás paloma A mí no me quieres dar Palomita, palomita Paloma del palomar A otros no estás paloma A mí no me quieres dar Palomita, palomita, palomita Paloma del palomar A otros no estás paloma A otros no estás paloma A mí no me quieres dar Palomita, palomita Paloma del palomar A otros no estás paloma A mí no me quieres dar LR Records Figura T archives A mí no te называется